Porque había carro a la derecha, carro a la izquierda. ¿Qué puedo hacer? Yo no ando todo el tiempo tomando, como parece. Intenta defenderse, pero no puede ocultar la tragedia. Las marcas en el auto demuestran el terrible impacto. Eran alrededor de las ocho y media de la mañana, cuando la alférez de la policía, Jessica Mercedes Flores Corrales, cruzaba la calle, en el cruce de las avenidas Guardia Republicana y prolongación Tacna en el Rimac. Estaba marcando 39 de la luz roja. La señora tenía que pasar. Y la señora, y entonces el carro ha venido y ha frenado. Ha volado y entonces yo le he visto que la señora ha volado. El auto era conducido por segundo Pedro Silva Guerra, de 33 años. Según los testigos, iba a excesiva velocidad y no se percató de que la luz estaba en rojo. Eran tres muchachitos, hasta aébrio. Y nada más, y ahí vino la gente. Jessica Flores, con ocho meses de gestación, llevó la peor parte. De inmediato llegaron los bomberos, quienes la llevaron de emergencia a la clínica internacional. Hay que ver la intención también, no hay que ser malo. Quería auxiliarlo, y ya, pues, vinieron los bomberos, todos lo llevaron a la señora. Después de un arduo esfuerzo, los médicos lograron salvar a su bebé. Pero con el pasar de las horas, la salud de la pequeña se complicó y falleció. Era la primera bebé de esta joven pareja. Ella, alférez de la policía, y el teniente de la misma institución. Porque ya iban a ser destacadas a Ica. Estaban todos, estaban, incluso tenían ya las maletas. Habían envuelto, terminando de empacar los regalos del matrimonio para poder trasladar, porque se iban ahí los dos allá a Ica. Los habían trasladado juntos para Ica. Se quebró al ver salir el cuerpo de su pequeña, a la que esperaba con tantas ansias, y que se fue abruptamente. Sí, ya, lo más que se pueda, no puedo pedir otra cosa. Solo lo más que se pueda, que se haga justicia. Jessica Flores se encuentra grave y permanece en la unidad de cuidados intensivos. Hace poco más de medio año se casó con Alfaro. Aquí los vemos felices el día de su matrimonio. Ellos esperaban con mucha alegría a su bebé, pero la imprudencia volvió a jugar en contra. Su familia pide justicia. A las autoridades, al ministro del Interior, a la Defensoría del Pueblo, al ministro de la Mujer, al presidente, no sé, que hagan algo. El gobierno pasado no hizo nada, este gobierno tampoco hace nada. La gente sigue muriendo y no sé, ¿qué más tiene que pasar?